Sabrosa orquesta La Malinche Vámonos con este tema rico que dice más o menos así Camínalo, maestro Adrián Herrera Dame preludio Para realizar mi sueño que haré ¿Por dónde empezar? ¿Cuándo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Que se encuentre a ti, mi identidad perdida En mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorarte ¿Cómo dice? Mira que el día en que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti y sugiere a Dios El día en que de mí te enamores tú Voy a ver por fin una vez la luz Y me dejaré de mí te enamores tú Y me dejaré de esta soledad Y me dejaré de la esclavitud Ese día que tú de mi amor El amor estuveré por fin De una vez la luz Y me dejaré de mí, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorarte Mira que El diángel de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Y sugiere a Dios El día en que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin Tu ya ves la luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Ese día que pude De mi amor El amor estuvere Por fin De una vez la luz De mí, de mí Enamorante Enamorante Cuando te enamores de mí El hombre pago en mí seré De mí, de mí Enamorante Enamorante Necesito tu cariño Ay, necesito tu querer De mí, de mí Enamorante 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 De mí, de mí Enamorante Enamorante Te lo suplico yo, mujer Agua Con la maniche, mami De mí, de mí Enamorante 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 Desde que te vi A primera vista Me enchulé De mí, de mí Enamorante Enamorante Dedicarme a ti Para mí sería un placer De mí, de mí Enamorante Enamorante Para realizar mis sueños Dime qué tengo que hacer De mí, de mí Enamorante 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 Ay, mujer Te necesito En mis brazos Te quiero tener Enamorante Ya la Pa, 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 pa Rico Qué rico Sabroso Orquesta La Malinche Enseñores Gracias.